Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amarnos el corazón de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amarnos el corazón de mi vida te saco yo Ya no dejas a buscarme porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Ya no dejas a buscarme porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amarnos el corazón de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amarnos el corazón de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amarnos el corazón de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amarnos el corazón de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Por amarnos el corazón de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Anoje, tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor Confieso mi amor, estuve a equivocar, reconozco mi error Regresa por favor, yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti, como se vive, como vivo sin tu amor Regresa por favor, yo reconozco fue mi error No puedo estar sin ti, como se vive, como vivo sin tu amor Aguavarina Caragomitos de fiesta Porque en Perú, claro que sí Y un grito a las mujeres No me deja tu recuerdo, estoy pensando todo el día, debe ser que te quiero, un poco más que a mi vida Cuando suena tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal, amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querés Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando, ¿por qué? Estoy pensando en ti, mi querés Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando, ¿por qué no estás aquí? De repente tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo Y tu voz angelical me pregunta ¿Qué tal, amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, mi querés Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando, ¿por qué? Estoy pensando en ti, mi querés Estoy pensando en ti, mi amor Extrañándote, recordándote, llorando, ¿por qué no estás aquí? Sabroso Pero qué rico Un grito a las mujeres Quiero ver las manos arriba, todo el mundo con las palmas Hey, hey, arriba, arriba Sab, 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 sab Sabroso Agüita para ti ¿Qué pasa las canciones se ponen a bailar a todo el Perú y el mundo? Tienes 42 años Lo bailamos, hey, arriba ¿Qué puedo hacer? A ver cómo dice ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo muy dentro de mí Veo tu retrato pegado en la pared Y me doy cuenta que soy sufriendo por ti Compriné las hojas Compriné las hojas queriendo olvidarte Pero si no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Quiero recordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve Y la mano hacia arriba La mano hacia arriba ¡Eh! Sí Y la gente más alero ¡Una bulla! ¡Toma! ¡Ahí! Para las cámaras de Domingo de fiesta Donde están los hinchas de Agua Marina ¡Levanto la mano! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Arriba! ¡Sí, sí! Si tú dices quererme Si tú dices quererme Eso es mentira Dices adorarme Es engañar Solo vengo a decirte Decirte y a leer Que me voy para nunca No me ha regresado Solo vengo a decirte Decirte y a leer Que me voy para nunca Nada regresar ¡Beso! Mañana cuando yo te encuentre sola Darte cuenta Te darás Que ese amor puro y sincero Nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás Se cansaron Se cansaron Se cansaron Precisamente hoy mismo quiero que se vaya Que se vaya Que se vaya Que no vuelva a jamás Ya estoy buscando una manera de olvidarla Quiero olvidarla Que no vuelva más ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese amor? Ese es tu querer de tu corazón Se ha marchitado Se ha marchitado Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro querer Que se vaya Que se vaya Algo Que se vaya De tu corazón Se ha marchitado Y de sus besos solamente me ha quedado El aroma de su más amor No valoraba nunca, nunca mi cariño Se burlaba, se rió de mí ¿Dónde está ese amor? Ese es tu querer de tu corazón Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro que ¿Dónde está ese amor? Ese es tu querer de tu corazón Se ha marchitado Se ha marchitado Por otro que Música 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 Señoras y señores Continúa la sabrosura La cumbia Que a ti te gusta en vivo mi gente Para ti ¿Oyendo bien? Música Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte Levanté mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte Levanté mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Con las palmas arriba Todo el mundo arriba en la mano Con las palmas sonando Ey, ey Las palmas arriba Que seguimos contigo Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Quisiera tener mil amores Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte Levanté mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte Levanté mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Ay amor Que te fuiste Quisiera tener mil amores 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 Agua Marina Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Mi chaval abuelo era huraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos en marchión Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay qué dolor! Te vas a suplir, vas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a suplir, vas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Ajá! 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 Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos en marchión Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay qué dolor! Vas a suplir, vas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a suplir, vas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a suplir, vas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a suplir, vas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a suplir, vas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Me colaste Amar de verdad Amar de verdad Mentiras nada más Puras mentiras fue tu amor Sin tanto lloré Cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Música Aquella noche de amor De pasión que vivimos tú y yo Mejoraste Amar de verdad Mentiras nada más Puras mentiras Puras mentiras fue tu amor Puras mentiras fue tu amor Sufrí tanto y lloré Cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Música 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 Querido, que estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor Dígale maestro Te llamaré con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto más tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz ¡Eso! Y la mano para arriba ¡Eso! ¡Eso! La mano para arriba ¡Eso! ¡Eso! ¡Agua Marina! Y al grupo 5 ¡Claro que sí! ¡Qué rico! Y yo quiero saber ¿Dónde está la gente más alegre de esta noche? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eso! ¡Eso! Muchas gracias, muchas gracias mi gente Gracias al grupo 5 Que sigan los éxitos Y que Dios me lo bendiga siempre ¡Gracias! ¡El aplauso más fuerte por favor! ¡El aplauso más fuerte para el agua más rica del Perú! ¡Agua! ¡Gracias! 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 Tardé a tantas cosas y no había sentido tanto, tanto dolor Como esta vez que a tiempo no llegué al llamado de tu corazón Como cuesta, como cuesta caminar así, solitario en el sendero del amor Que difícil, que difícil es seguir así, el camino y no tenerte aquí Una recompensa que esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrir Sé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que no es así Una recompensa que esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrir Sé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que no es así Música Como cuesta, como cuesta caminar así, solitario en el sendero del amor Que difícil, que difícil es seguir así, el camino y no tenerte aquí Una recompensa que esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrir Sé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que no es así Una recompensa que esperé de la vida, ya que tanto y tanto por amor sufrir Sé que tu cariño me compensaría y ahora triste veo que no es así Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino, que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor Por amar a tu corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor Por amar a tu corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor Por amar a tu corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor Por amar a tu corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada Sigue ya tu camino, que yo busco mi destino Este amor que era puro por traicionarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor Por amar a tu corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor Por amar a tu corazón, de mi vida te saco yo Ya no vengas a buscarme, porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Ya no vengas a buscarme, porque ya te he olvidado Mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor Por amar a tu corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no jueguen con el amor Por amar a tu corazón, de mi vida te saco yo Y la mano para arriba, tu brazo para el otro Y como haré para olvidarte Como haré para olvidarte Para dejar de pensar en ti Como dejo de querer Como es que dejo de soñar Como es que dejo de pensar en ti Tengo miedo de perderte Y vayas algún día a enamorar Necesito que regreses Al menos dime dónde estás Yo quiero irte a buscar No quiero esperar No quiero esperarte Yo sé que te he fallado Te pido un perdón No sé si es demasiado Pedir y volver Yo sigo enamorado Confieso mi amor No estuve a equivocar Conozco mi error Regresa por favor Yo necesito verte aquí No puedo estar sin ti Como se vive Como vivo sin tu amor Regresa por favor Yo reconozco fue mi error No puedo estar sin ti Como se vive Como vivo sin tu amor Agua Marina Para domingos de fiesta Porque Perú Ya lo que sí Y un grito a las mujeres No me deja tu recuerdo Estoy pensando todo el día Debe ser que te quiera Un poco más que a mi vida Cuando suena tu llamada Me prende una llamarada Que me va consumiendo Y tu voz angelical Me pregunta ¿Qué tal, amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, Vique Estoy pensando en ti, mi amor Estrellándote Recordándote Llorando ¿Por qué? Estoy pensando en ti, Vique Estoy pensando en ti, mi amor Estrellándote Recordándote Llorando ¿Qué tal, amor? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en ti, Vique Estoy pensando en ti, mi amor Estrellándote Estrellándote Recordándote ¿Qué tal, amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Agüita para ti Agüita para ti Para olvidarte Si aún te llevo Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Quiero recordarte Vuelve, mi amor Y aún te espero Vuelve, mi amor Y aún te espero Y la gente va a aceleró Una burla Toma Ahí Para las cámaras de Domingo de fiesta Donde están los hinchas de Agua Marina Levanto la mano Sacando, sacando, sacando Arriba Así, así Si tú dices quererme Vamos a cantar ahora ¿Cómo dices? Si tú dices quererme Eso es mentira Dices adorarme Es engañar Solo vengo a decirte A decirte y a leer Que me voy para nunca Nada más regresar Solo vengo a decirte A decirte y a leer Que me voy para nunca Nada más regresar ¡Eso! ¿Cómo dices? Mañana cuando yo te encuentres sola Tarde cuenta te darás Que este amor puro y viscero Nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás ¿Se cansaron? Señoras y señores Continúa La sabrosura La cumbia Que a ti te gusta en vivo Mi gente Para ti ¿Oyendo bien? Para todo el Perú Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte De donde mi vida Partido mi alma y mi corazón Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte De donde mi vida Partido mi alma y mi corazón Con las palmas arriba Todo el mundo arriba En la mano Con las palmas Sonando Ey, ey Las palmas arriba Que seguimos contigo Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Quisiera tener mil amores Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarme más Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte De donde mi vida Partido mi alma y mi corazón Ay amor Que te fuiste Quiero olvidarte De donde mi vida Partido mi alma y mi corazón Ay amor Que te fuiste Quisiera olvidarte De donde mi vida Partido mi alma y mi corazón Ay amor Porque te fuiste Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte De donde mi vida Partido mi alma y mi corazón Ay amor Un grito a las mujeres Adiós 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 Adiós